Aquí comenzó esta historia, hace tan solo 100 años. Historia que empieza a gestarse en 1886, ese año y proveniente de un pequeño pueblo del país vasco llamado Idiazábal, llegó a la Argentina Demetrio Jaureguialzo Albizu, uno de los tantos inmigrantes que eligieron la Pampa Gringa para instalarse. Vino de tierras lejanas, a Pampa Gringa llegó, Albizu fue su apellido, Demetrio así se llamó. Primero fue Arequito en la provincia de Santa Fe, luego Cruz Alta, ya en territorio cordobés. A partir de allí, con su hermano Juan Cruz, compraron campos, incluidas las tierras que hoy son la localidad de Idiazábal en el departamento Unión. Más tarde, ante la posibilidad seria que el ferrocarril extendiera su recorrido hasta la ciudad de Córdoba y con la necesidad de paradas en este trayecto, don Demetrio donó estas tierras al gobierno de la provincia y solicitó el trazado de un nuevo pueblo. En una carta dirigida a la administración del ferrocarril central argentino, en 1909, solicitó que ese pueblo lleve el nombre de Idiazábal, el de su tierra natal. Donó las tierras y le puso nombre al pueblo. Donó tierras a este pueblo, y hasta su nombre le dio. Donó tierras a este pueblo, y hasta su nombre le dio. Sin dudas, Demetrio Jaureguialzo Albizu dejó su impronta y será recordado por haber sido el fundador. Idiazábal yo te canto dejándote el corazón en esta sencilla zamba que yo escribo para vos, en esta poesía en zamba, de homenaje al fundador. Los inmigrantes de aquel pedacito de tierra del noreste español mucho tuvieron que ver, no solo en los comienzos, sino en todo el transitar de Idiazábal. Tanto es así que en el año 2000, y después de un tiempo de gestión, se llegó a firmar el hermanamiento entre los dos pueblos, el de Guipúzcoa y el de Córdoba. Así lo destacaba el entonces Intendente Miguel Martinato. Realmente hoy es un día inolvidable para Idiazábal. Esto comenzó, como le decía, hace ocho años, se fue concretando con el correr del tiempo, a través de correspondencia y folletería de ambas localidades. Pudimos concretarlo el primer paso con la posibilidad de mi viaje a Idiazábal, de Guipúzcoa, en el mes de junio, donde firmamos una carta de intención para el futuro hermanamiento. Luego, nuevamente, con ese documento, el Honorable Consejo Deliberante de aquí de Idiazábal, sanciona una ordenanza declarándolo de interés a este hermanamiento. Y hoy, lo vamos a formalizar dentro de unos instantes con la firma, que será refrendada esa firma por el señor Gobernador el día lunes. Por su parte, quien por esa época era alcalde de Idiazábal del País Vasco, Anjón, Irizar y más, también destacó la importancia que el hermanamiento podía tener en un futuro, más allá de los actos protocolares. Estas historias son bonitas mientras duren los actos, ¿no? Lo difícil empieza ahora, empieza ahora, y tenemos que reconocer que tenemos una distancia muy grande, lo cual no va a facilitar esa posible relación. Pero yo estoy optimista, ¿no? Yo creo que con instrumentos como internet y, bueno, pues porque al final el viajar, como hemos viajado, se hace más fácil que nunca. De aquí en adelante es cuando empieza la historia y yo creo que podemos hacer cosas en común, pues en el tema industrial o incluso agrícola, ¿no? El hermanamiento iba a ser refrendado 10 años después entre las nuevas autoridades. Y nada menos que en el marco del centenario del pueblo. Para recibir a los visitantes del País Vasco y festejar los 100 años todos en la localidad, aportaron un granito de arena. Ejemplos sobran. Entre árboles, arbustos y todo tipo de plantas se pusieron 3.000 nuevos ejemplares. Gerardo Giussiano, el responsable de este trabajo, dio detalles y no pudo ocultar su emoción por tan importante acontecimiento. Donde se hizo una reforestación completa de la localidad, donde se colocaron alrededor de 3.000 plantas. Se reforestó toda la plaza, todos los ingresos, todos los alrededor de la ruta. Como así también ahora, este último mes, se ha tratado de reforestar y de embellecer el pueblo para esta importante oportunidad. Y bueno, es una oportunidad histórica y, bueno, estamos todos felices, los habitantes de la localidad, desde el intendente hasta el último habitante, de cumplir 100 años en la localidad y poder vivirlos. Emociona esto, ¿eh? Emociona, es importante, es muy importante. Yo no soy nativo de Ideasábal, no soy nacido acá. Yo hace 16 años que estoy acá, mis señoras de aquí, mis hijos se formaron aquí y yo soy adoptado de Ideasábal, pero lo siento como si hubieran nacido aquí. Cientos de banderas ornamentaban la localidad. Banderas argentinas, del País Vasco y, por supuesto, la propia, la que daba la identidad, la que un año antes había creado María Pía Basia, quien explicó su significado. Bueno, la bandera se basa en tres colores, el celeste por el arroyo San José, que baña el pueblo de acá de Ideasábal, el blanco por la paz y el verde por el monte de Espinal, que antes era autóctono de acá. Y los signos, como la fuente en el medio, las dos estrellas por el hermanamiento de Ideasábal, del País Vasco y Ideasábal de acá, y la flecha por San Demetrio Mártir, patrón de nuestro pueblo.